Perro, que pedo, déjame el dedor ahí ¿Estás? Puta loco, ya te quedé ayer que fuimos a la playa en la locura Dale Perro, para allá se va a llorar No pues, estuvo un vacío, rebane loco Esos perros, viste como se soltaban para que bajas las botas Hey perros, que pedo perros Hey, perros, que pedo Hey, hey, hey Que pedo No me relajamos No, perro, que pedo No, perro, perro, perro Perro, 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 lo venía a bucear Porque mira, tengo una idea, viento, espada, loco No sé si quieren meterle a la rola, perro ¿Le escuchan el coro, perro? Ustedes no pegan ni con soldadores de daño Ustedes no pegan ni con soldadores de daño Ustedes no pegan ni con soldadores de daño Hey, perros, no jodas La montamos, no la montamos Vaya, vaya, llamémoslo, llamémoslo Lo de nosotros es la música pa' quedar de detalles Si ustedes están pelados por eso es que son los más calles No tiren para acá, puede que tu cerebro estalle Que no hay vida en la vida, que la musa aquí no fuelle Que ustedes no pegan ni con soldadores de daño Que ustedes no pegan ni con soldadores de daño Que ustedes no pegan ni con soldadores de daño Ya dejen sus problemas locos que viven de engaño Que ustedes no pegan ni con soldadores de daño Que ustedes no pegan ni con soldadores de daño Que ustedes no pegan ni con soldadores de daño Que ustedes no pegan ni con soldadores de daño ¿Y quién iba a decir que yo esto iba a hacer? Por él amé cualquier cosa, me tuve que joder. Y mira, voy pa'lante sin retroceder. Ahora haciendo historias como Jackie en el cartel. Entramos a la disco con toda mi tropa. Ready con mi combo, siempre pa' la vuelta. Y ustedes están viendo que no solo soy mueca. Vacilo con el c*** y la primera letra. Con nadie yo compito, quédese tranquilo. Aquí no hay comparación, solamente inspiración. En esto estamos ready y nos pusimos en acción. Vamos a coronar o a morir en la misión. Aquí brillamos más que el sol. Andamos con par de panas patrullando en la patrón. Dispuestos a darle terror. Se me gancho el R15 y le vacío me el cargador. Todos los papos son míos, míos. Todos los perros en la disco prendidos. Mejor no busquen líos, que aquí estamos sueltos para el caserío. Si la ropa me to' los temas. Ya sé que me ola fue, man. Pero tranquilo que a mí no me frenan. Porque en todos lados mi música suena. Balazo, balazo, yo nunca fracaso. Le metemos duros, aquí no hay retraso. No, llegan sus maldiciones. Mientras están mis oraciones. Que ustedes no pegan ni con soldadura extraño. Que ustedes no pegan ni con soldadura extraño. Que ustedes no pegan ni con soldadura extraño. Ya dejen sus problemas, loco, que viven de engaño. Que ustedes no pegan ni con soldadura extraño. Que ustedes no pegan ni con soldadura extraño. Que ustedes no pegan ni con soldadura extraño. Les duele que brillamos con los propios todo el año Loco ya trabaja pa' que no pases en mil Las bendiciones bajan desde que yo me crecí Cuando te pregunté si yo te impiré Dile que sí, que tengo un millón de hijos Y eso que ya casi ni suelto lo que me busquen los pupilos Vieron, yo tengo estilo ¿De dónde sale tanta musa que no la asimilo? Si no aguantan un rap, por favor, quédense tranquilos Mi carrera en el censo, la de ustedes pide asilo Ya vieron que yo no me tranco Tampoco yo me dejo, no nací manco No soy millonario, aunque seguido voy al banco Y ustedes ya no sirven a quemar ropa con franco Que ustedes no pegan ni con soldaduras estaño Ya mismo graban temas que floté en el baño Pa' ustedes la pandemia, pa' nosotros nada extraño Pesadilla en tu mente y electrocuta todo el año Año, 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 año Y electrocuta todo el año Que ustedes no pegan ni con soldaduras estaño Que ustedes no pegan ni con soldaduras estaño Que ustedes no pegan ni con soldaduras estaño Ya dejen su problema, locos que viven de engaño Que ustedes no pegan ni con soldaduras estaño Que ustedes no pegan ni con soldaduras estaño Que ustedes no pegan ni con soldaduras estaño Les duele que brillamos con luz propia todo el año Frido Media, ah, indica letra, letra, ah Jacob Maya, Castillo Real, Inc. Los del control, ah, Lindor Mejía Letra, el álbum, Diego No estamos en gente, estamos claro ahí Gracias por ver el video